Bienvenidos al lugar donde el tiempo y el sabor convergen en uno mismo. Solo el ritmo los hará llegar hasta la máxima experiencia auditiva. Producimos ideas y las transformamos en cultura. Esto es Oficio 89. Y ahora con ustedes en la pantalla, los Yaguarú. En el año de 1997 se da a conocer un nuevo estilo, un sabor que perfilaba como todo un éxito. Y aunque el proyecto ya llevaba un par de años como Supergrupo Aries, fue precisamente el cambio de estilo y denominación las que indudablemente los identificaría con el público. Un grupo que lograba captar la esencia de la cumbia y plasmarla en su música para transmitirla con un estilo único. Una expresión musical que recaía básicamente en el pianito que proyectaba. Un sonido auténtico y original. Precisamente ese sonido, así como la dirección musical de esa agrupación, estuvo a cargo del maestro Roberto Ochoa, quien durante años se encargó de darle una identidad musical a la agrupación de los hermanos Venegas. Sin embargo, el talento de Roberto no se limitó a la dirección de Yaguarú. También destacó como compositor, debutando con el tema Konga y Timbal. Uno de los primeros éxitos de esta agrupación. A ese hit le siguieron otros temas como Deseo, Corazón Vacío, Corazoncito Pum Pum, Paloma Negra, entre muchos más. En Yaguarú, Roberto Ochoa se consolidó como uno de los mejores músicos del ambiente tropical. Hoy en Entrevistur, te presentamos al maestro Roberto Ochoa, exdirector y compositor de los Yaguarú y actual director musical de Son Guairo. ¿Cómo están amigos de Freezer 89? Ya estamos otra vez en Entrevistur y pues en esta ocasión tenemos de invitado. Seguramente ustedes lo conocen, han escuchado las canciones Konga y Timbal. ¿Le suena Konga y Timbal? Deseo. Pues está con nosotros el maestro Roberto Ochoa. Maestro, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo por abrirnos las puertas de su casa. Muchísimas gracias maestro. Gracias también. Pues estamos aquí para saber un poquito de su vida, de su trayectoria maestro. Nos gustaría saber de dónde nace el maestro Roberto Ochoa, de dónde es originario. Yo soy originario de Jalisco. Ajá. Un pueblito se llama Jamay, Jalisco. Pensé que era de aquí del Estado de México. No, no, sí, de Jalisco. ¿Cómo era Roberto Ochoa de niño maestro? ¿Qué le gustaba? ¿Era travieso? ¿Era aplicado en la escuela? No, fíjate que no, muy, muy introvertido. ¿Sí? Sí, sí, sí. Muy serio, muy dedicado a la escuela, al juego también, pero más a la escuela. Muy tímido. Toda mi vida fui tímido. ¿Sí? Hasta de grande. ¿Qué es lo que le iba a decir? ¿Se ve así como un poco serio? Sí. ¿A pesar de estar en este ambiente? Sí, pero me ha dado miedo las cámaras y el micrófono. Una ironía, ¿no? Porque en este ambiente es todo con cámaras. Sí, así es. En los escenarios, sobre todo. Sí. ¿Ya de niño le gustaba la música o todavía no sabía cuál iba a ser su profesión? La verdad, no. Pero fíjate que tengo recuerdos de algunas anécdotas de niño que sí agarramos botes y los amarramos con el hambre, con hule. Ahí estábamos tocando de niños. Ahí improvisabas. Improvisabas algo, cantábamos como niños. Tienes que serían unos 12 y 10 años. Sí, como juego, ¿no? Sí. Pero no, 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 en mente no. Y hasta, ¿qué será? Como los 17 años ya empecé a sentir la atracción. ¿Tiene familiares que son músicos? Sí, mi hermano, que es más chico que yo, o sea, fue el primer músico que yo admiraba porque en ese tiempo todavía no... Sí, tenía un grupito chiquitito, pequeño, pero él ya tocaba allá profesionalmente. Ah, con razón. En aquellos tiempos, él ya tocaba con el grupo Costamar. Ah. Y el grupo Costamar en esos tiempos era uno de los... Sí, de los mejores. Como, no sé, como el Acapulco. Ah, exactamente, sí. Sí, ya de trayectoria. Varios grupos en ese antaño que tenían su nivel musical y la gente los apreciaba. Los reconocía, sí, exacto. Los apreciaba mucho. De ahí como que se me hizo ídolo. Y de ahí empecé a tener un poquito más de... Le fue dando la conquilla, ¿no? Sí, por la música. ¿Ya fue cuando usted empieza en este medio de manera formal? ¿Empieza directamente en el género tropical o...? En el tropical siempre, sí. Ajá. ¿Cuál fue su primer grupo donde ya estuvo tocando profesionalmente? Pues el primer grupo fue precisamente el grupo Aries. Ah, sí. Sí, pero el grupo Aries se componía de casi puro familiar. Ajá. Era de cuñados, sobrinos. Y salíamos a las fiestas sociales, principalmente. Todos los 15 años, las bodas y eso. Exactamente, sí. Ajá. ¿Y es cuando tiene ya contacto con los hermanos Venegas? ¿O todavía no? No, este grupo duró más o menos, serán como unos ocho años. Ajá. Que me invitó a formar un grupo. Sí, pues ese grupo fue el mismo Aries. Ajá. ¿Era como que evolucionó o se transformó? Pues sí, sí, un poco, un poco, porque él tenía un poquito más los medios económicos para, no sé, para comprar aparatos. Sí, sí, claro. Para conseguir eventos, para varias cosas, ¿no? Sí. Entonces, ya el grupo ya era un poquito más de nivel, como profesional, no le pegaba. Sí, es lo que le iba a comentar al grupo Aries, no me acuerdo escucharla en la radio, no. ¿Y si llegaron a sonar? Sí, estuvo en la radio. Sí, pues hubo programas de aquel tiempo, ECO, con el señor Juan Carlos Calderón, con el gallo que le llamaba. Ah, sí, el gallo Calderón. El gallo Calderón. Sí. Ahí estuvimos algunos programas, hoy, otros de provincia, pero sí anduvimos por ahí, dando lata, pero no levantaba el grupo. Entonces, decidimos cambiarle de nombre. Yo en ese tiempo, como Aries, en los diez años, estuve como Aries. Sí. O sea, no tenía en mente componer. Sí. Pues, no, covers, o de algunos otros compositores, hacíamos temas, no funcionaba nada. Entonces, se decidió darle una transformación a este grupo, entre Ángel Venegas, David Venegas y yo, y se le puso, ya bueno. Ahí en el grupo Aries manejaban otro estilo, ¿verdad? Sí, inclusive, pues traíamos batería, traíamos guitarra, porque fueron los que se desecharon, se quitaron. Ajá. Y vino un montón de piso, un timbal, traíamos saxofones, tres trompetas y trombón. Y se empezó a grabar, se grabó el primer disco. El productor estaba ahí como ingeniero de audio. Todavía está el señor Julio César Guerrero. Me dijo, oye, Roberto, pues ponte a componer algo por ahí, que salga. Déjame ver, no, yo no, 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 que compuesto. Ajá. Ay, componte algo. Y gracias a él, me puse a escribir, a hacer música. Ajá. Y primero, gracias a Dios, fue lo que salió, primeramente, con Dikin Bal. Sí, fue una excitación. Y dos más que grabamos, el primer disco. Y de ahí, pues gracias a Dios, ya levantó el grupo. Tras salir a la venta el primer material discográfico de los Yaguarú, inmediatamente tuvieron el respaldo de los amigos sonideros, quienes difundieron su música por todo lo largo y ancho de la república. Sin embargo, lo mejor estaba por venir, ya que con la difusión del tema que daba nombre a este álbum, con Gaitin Bal, la agrupación se colocó como una de las favoritas del público capitalino. Este tema, de la inspiración de Roberto Ochoa, sin duda, es uno de los temas más exitosos de los Yaguarú, y, por supuesto, un clásico de la cumbia. Un tema icónico que ha logrado vencer las barreras de tiempo y espacio, pues, hasta la fecha, sigue sonando en algunas estaciones de radio. Con nuevos arreglos, Ángel Venegas y su orquesta con sabor, ha dado vida nuevamente a este tema, al lado de Grupo G. Por lo que el legado de Roberto, sigue más vigente que nunca. En ese primer disco es cuando sale la rolita de Conga y Timbal, maestro. Cómo se inspira para esa canción que prácticamente a la fecha sigue sonando. Sí, es que hay situaciones que no entiendes. Quise hacer bailar a la gente. Sí, porque es un tema muy rítmico. Hacer figuritas de la misma acordeón. Y ya se los presenté y, pues, gracias a Dios funcionó. O sea, premeditado de que pienses que lo vas a hacer, Yo pienso que ningún compositor, a lo mejor los jefes, los grandes, a lo mejor se llegan a por pedido, ¿no? Sí, sí, claro. Una canción, pero en este caso no. Salió espontáneo. ¿Esa fue su primera canción que oficialmente compuso o hubo una anterior? Tres, fueron tres las que compuse, que entraron a ese disco, el primer disco. Pero esa fue la que funcionó. Sí, exacto, sí, les digo que de hecho es como uno de los himnos de Yaguarro. Suena Conga y Timbal y la verdad es que uno luego dice Yaguarro. Sí, sí, sí. Sí, le ubica uno por Yaguarro. Sí, y ahorita, gracias a Dios, estos señores de la Orquesta con Sabor, que volvieron a grabar el tema, ¿no? Sí, Grupo G. Ajá, sí, Grupo G. Sí, sí, y volvió a levantar. Sí, sí. Fue éxito, pero volvió a repuntar. Sí, exacto, le hicieron allá algunos ajustes, pero fíjese que sí quedó muy padre. Me gustó que respetaran el sonido y que a pesar, le digo, de esos ajustes, se escuchó muy bueno y volvió a resolucionar. Sí, sí, gracias a Dios. Sí, por eso es un tema, yo creo que no va a pasar nunca de moda, maestro. Así es. De todos los temas que ha compuesto, muestro cuál es el que le gusta más a usted. Yo sé que está complicado porque hay un montón de canciones muy, muy exitosas, muy buenas. ¿Será porque a lo mejor pensé mucho en mi mamá? Ajá. Se llama Dulce María. Ah, sí, lo he escuchado. De hecho, la compuesta a mi mamá. Ese tema lo recuerdo de 1998, si no me equivoco. Por ahí más o menos falleció mi mamá. Ajá. Pues acabamos de fallecer cuando venía la grabación, lo traté de incluir ahí. Pues pensando precisamente que ya se había ido mi mamá. Ajá. Fue prácticamente como un homenaje. Sí, así es. Había escuchado mucho ese tema y yo creo que a veces nunca nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué hay detrás de algunos temas? Sí. Porque luego nos comentaban algunos compositores. No todos los temas los dirigimos a alguna mujer o a desamor. Hay unos temas que se componen especialmente para alguna situación. Sí, así es. No sé por qué, pero sí me llega mucho. Bueno, yo sí sé por qué, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Sí, de hecho tiene mucha nostalgia ese tema. Lo cantaba aquí un cuneado, en paz descanso también el bajista. Ah, sí. De Yaguarú, de Víctor Gómez. Sí, el gallero. El gallero que le dicen. Que hay mucha gente que me ha felicitar por este tema. Pero no sabíamos la historia de ese tema. Sí. ¿Hay algún otro tema que tengas una historia? Algunas son experiencias, pero muy vagas. Igual como dices, de amor. Ajá. Igual nadie lo dice amor. Pues no te puedo decir exactamente en qué época ni quién, ¿verdad? Ni a quién se la dedicaba, dices, ¿no? Sí, porque como esa de corazón vacío también está muy padre. Es un tema de desamor. Y también es algo distinto a lo de conga y timbalo, a lo de deseo, donde expresa otro sentimiento. Sí. O sea, 89. Que muchas veces escuchamos, ignorando completamente la historia, ¿qué hay detrás de ellos? Ahora sabes que el tema Dulce María no es tema de desamor. Es un tema que refleja tristeza y pesar. Ser 89. ¿Cómo no hace ese pianito del Yaguarú? Porque hay ciertos grupos que traen ya su estilo, como el Cañaveral, su pianito, ¿no? Que lo creó este friend. Pero en el caso del Yaguarú, tenemos esa duda. ¿Quién crea ese sonido? Tú te refieres al acordeón. Ah, andale, exacto, como el acordeóncito, exacto. Mira, esa fue una coincidencia. Ajá. Unieron. Ah, ya venía. Ya venía. Prestablecido. Prestablecido ese acordeón. Ese piano ya no salió. No salió esa edición. Ajá. Y ya no salió. Entonces. Tuvieron suerte de comprar ese piano. Ese lo pasamos a otro teclado. Y ya se le quedó al grupo como sello. Pero realmente ese acordeón nadie lo hizo. Ahorita por ahí hay gente que dice que lo hizo. Sí, sí, porque teníamos la duda, fíjese que, bueno, en una ocasión, nos llegó un rumor de que cuando se estaba haciendo Yaguarú, muchos decían, no, pues yo hice el sonido de Yaguarú así como Fren hizo el de Cañaveral. Y hay otro rumor también que dice que cuando se estaba elaborando Yaguarú, que según se había inspirado como en el piano del Cañaveral, que inclusive este señor Humberto se había molestado, que porque se parecía al sonido. Pero, pues, ¿quién mejor que usted para aclarar esas puntas, no? No, a lo mejor sí se molestó, pero no. Que vos lo repetí. Ajá. No, no fue una creación de nadie. Ajá. En este caso sí puede, pero que los ingenieros recorran, no? Porque ensamblado ese bandión lo combinaron y salió ese efecto. Fue, gracias a Dios, uno de los estilos que... Sí, exactamente, sí, porque no es un sonido. Que fueron de nosotros. No es un sonido muy común. Muy común. Ese teclado ya no volvió a salir. Ya se le quedó a Yaguarú. Ajá. Fue la suerte esa de que escogiéramos ese acordeón y que el teclado ya no volviera a salir. Y ya cuando Yaguarú y ahora sí da el boom, ¿cómo le cambia la vida, maestro? Sí, cambia bastante. Puro viaje aquí, viaje allá, Estados Unidos. Nos faltan como dos o tres estados. Fuimos a Cuba, fuimos a Argentina. Entonces es viajar y tu familia. Ya casi no la vallé. Cero, más por teléfono. Se extraña. Sí, pero finalmente era el sueño que usted buscaba, ¿no, maestro? Sí, sí, o sea que nos gustó la música. Y como dice mucha gente, ya está una cuestión ya brillada. Ajá. Pero es el pago por ser músico. Sí, verdad, exactamente. El sacrificio, como es que nuevamente. Y ya después, ¿cómo va despertando esa pasión por componer? Porque ya de los otros discos, ya veo que también ya vienen más temas de ustedes, como el de Deseo, Corazocito, Corazocito, Pum, Pum, que también fueron dos hitazos. Pues ahora sí que trataba de seguir la línea. Ajá. Trataba de ver por dónde. Trataba de superar, que hasta la fecha no lo he superado, el hitazo de Condi Timbala. La fecha no lo he superado, ni con Deseo, ni con Corazocito, Pum, Pum. Pum, 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 que también son unos temazos. Sí, gracias. Ahí en ese disco de Corazocito, Pum, Pum, se oye ya diferente el piano maestro. El acordeón original se nos descompuso el teclado, entonces tratamos de igualarlo con los discos y con una persona que nos hizo el favor de estarlo tratando de igualar. Ajá. Porque el piano que lo traíamos original se descompuso. Híjole. Entonces ya lo tuvimos que hacer. Ajá. Entonces ya vimos a ver por dónde, por dónde, por dónde, y más o menos trató de ser parecido. Sí, porque en ese entonces no estaba la tecnología de hoy que, por ejemplo, ya puede hacer el sample en la computadora y ya tener el sonido ya preestablecido, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya después llegan otros éxitos, maestro, por ejemplo, en la Plaza de Toros. ¿Qué otros escenarios de esa magnitud conquistaron con Yaguaro? No, no, no. En Los Ángeles, en Nueva York, en la Argentina también son grandes. Sí. Y el más grande, de 40 mil gentes que yo me cuento, aquí en Puebla, el baile más grande, algo así, no me lo recuerdo. Era como de una estación de radio, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí tenía una denominación así, era un baile muy masivo. Era como un maratón de tres o cuatro días, pero día y noche, música. Y de todos esos públicos, ¿cuál fue el más complicado, maestro? Todos tienen una cultura distinta, un género que les gusta más y me imagino que no es lo mismo tocar aquí en México que, por ejemplo, Estados Unidos o Argentina. Sí, tuvimos un... eso fue en los inicios. Ajá. Como el primero o segundo disco, no me acuerdo. Sí. Nos llevaron a Monterrey y yo creo que 20 gente, tienen las del staff. Híjole. Sí, muy malo, pues, se siente uno mal, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ya salía a tocarle a 20 gente. Era radio, creo, que empezaba ya en Monterrey. Y es que aparte el norte tiene otros gustos musicales también, por eso, ¿verdad? Sí, Monterrey, casi no. Más norteño, no más de banda, ¿verdad? Banda norteño. Sí, me imagino que sí, que de repente que llegue un grupo tropical y a lo mejor con la estación que no es tan conocida y si no se le dio promoción. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Debe escucharse mucho en radio para que la gente acuda. Viene lo que es la onda durandense muestra, pero vemos que Yaguaro es uno de los grupos que, a pesar de toda esta problemática, porque finalmente sí afectó a varios grupos, Yaguaro se seguía manteniendo vigente. ¿Cuál fue el secreto para seguir en el gusto del público? Trabajando, seguir componiendo y no quitar, digamos, el dedo del renglón en cuestión de publicidad. Ajá. El señor Ángel Venegas, cuál descanse en ese sentido, sí era muy etódico de estar siempre en radio, siempre en televisión. No dejó de la promoción para nada. Sí, sí, porque es lo que le comentaba, a pesar de toda la ola durandense que se vino, Yo nunca los dejé de escuchar en el radio, siempre estaban en el reventón musical, inclusive hasta les dieron el tema de la novela María de todos los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué si Yaguaro iba tan bien, tenía tantos éxitos? Por muchos años estuvo en Orfeón, pero llegó un momento en que se van ustedes voluntariamente de Orfeón, Orfeón les dice ya hasta aquí llegaron, porque, por ejemplo, en Visa hubo una desbancada de grupos cuando llegó los durandense, Y sí supe de algunos que, pues, lo sacaron. ¿Pasó lo mismo en Orfeón o fue una cuestión diferente? Pues es que no teníamos nada que hacer en Orfeón, porque Orfeón nunca nos apoyaba. Bueno, lo que yo supe, ¿no? Era lo que yo oía del Ángel Venera, decía que la compañía no lo apoyaba y que acabó su contrato y adiós. O sea, se acabó el contrato. Ajá, sí, porque, bueno, hasta donde teníamos entendido, Orfeón este era de las mejores disqueras, que decían prácticamente llegabas y ya tenías, por decirlo así, el éxito garantizado. No, no, en este caso no. Siempre llegaban por ahí de vez en cuando con algún promocional, pero no mucho, no lo que se esperaba. ¿Recuerda a quién le abrió las primeras puertas desde la radio ya como Yaguarú? Los mismos sonideros, me recuerdo de un sonidero y es de aquí, de Caracoles. ¿Por la misma cercanía que ustedes tenían nuestro? No, porque era un sonidero que le gustó mucho Yaguarú, le gustó mucho el tema de inicio y nos andó apoyando con su sonido. Luego ya después otros sonideros, la conga, la fascinación y empezaron a regarse. A difundirse, sí. Pero ya después vino el señor Agustín Tehu, que él fue en un tiempo, no recuerdo qué tiempo, la verdad porque Ángel Venera es el que tenía el trato directo con ellos, con Agustín. Pero sí fue, no sé, un año que estuvo con nuestro representante. Ah, sí. Yo calculo, no sé exactamente para qué miento, ¿no? Ajá. Agustín es el que le debe saber exactamente cuánto tiempo. Sí, verdad, sí se debe de acordar. Cuánto tiempo fue. Sí, de hecho grabaron un tema de él también, un tema de él y un tema de Fren David, me acuerdo. Sí, también fueron muy fuertes. Ay, ¿usted le hacía los arreglos a las canciones, maestro? La mayoría, la mayoría. Sí, algunos, por ejemplo, el de Fren David, eso ya lo llegó arreglado. Ah. Algunos detalles nada más que le hicimos. Ajá. De Teuque le hicimos el arreglo. Realmente yo era el que hacían los arreglos ahí. Llegaba a otros compositores sin arreglo, nada más las puras letras y yo era el que hacían los arreglos. Todo el estilo de Yaguaro prácticamente recayó en usted, maestro. Sí, bueno, éramos todos los que ahí influyeron mucho. En este caso es el señor Julio César Guerrero y el señor Agustín Perea. Ajá. Agustín Perea era una de las personas que es un talentazo en relación a la percusión. Ajá. Un percusionista que tenía el grupo, ahorita anda precisamente con la orquesta con sabor. Con la orquesta con sabor, sí, exacto. Él es muy talentoso. La conga, el timbal, que esto, y tenía muchas ideas. Entonces, yo siento que todo eso viene a caer a un arreglo, ¿no? Sí, sí, claro. Le decía, este, esto, esto me lo suena así, vamos a hacer esas trompetitas, este Julio César Guerrero, no sé, vamos a meterle esto. O en ocasiones yo llevaba ya el arreglo completo, Julio César le decía algún movimiento y ya, vámonos, a la grabación. ¿Y cómo le hizo para no caer en algún vicio? ¿Por qué todo este ambiente se presta para eso, muestra? Pues es muy difícil no caer. Yo le alabo mucho a profesor Felipe Gutiérrez, que fue uno que no le haya entrado al traguín. ¿Ah, sí? Bueno, o sea, pero me refiero a que no se clavó, por ejemplo, en un vicio, porque hay muchos que ya tiene para comprar mejores cosas, ya no es la cerveza, sino un buen licor, o no sé, alguna otra cosa. Sí, la droga. Sí, o la droga, inclusive. Sí. No, no, gracias a Dios, no, yo nunca. Y vi por ahí detalles de algunas personas, nunca me metía a eso. Ajá, siempre tuvo esa disciplina de mantener primero la música. Sí, no tanto disciplina, sino más bien la educación que te dan, ¿no? Sí, sí, claro. Al trago sí le eché, ese sí. Pero no pasa más allá, no está hasta acá. Pues sí. Y posteriormente muestro, vienen unos años más complicados, se da la fractura de Yaguarú. Sí, y pues inicialmente fue la mía. Ajá. Yo ya estaba cansado en relación al proyecto. No estaba muy bien con la cuestión económica. O sea, fueron varios puntos. Ajá. Pues hubo el rompimiento con Yaguarú. Y ya después, pues murió Ángel. Y ahí fue donde empezó el rompimiento realmente. Toda la controversia, sí, exactamente. Sí, sí, sí. Pero se podría decir que usted terminó en buen plan con Ángel Venera. Sí. Sí, ¿verdad? Inclusivo me llamaron para autorizar a algunos temas, a los temas que ya traían. Que eran míos. Ajá. Y no hubo ningún problema. Ah. Pues autoricé. Sí, porque me acuerdo que en esa etapa se hace el Yaguarú S.A.D.C.B. y se va a otro grupo que se llama los Yaguar. Y pensé que ahí se iba a cambiar también usted con los Yaguar. Porque hay varios de los elementos originales de Yaguarú. Sí, es que Ángel Venegas tuvo problemas con su esposa. Ajá. Entonces el nombre se le quedó a su esposa. Ajá. Ya lo tenía firmado su esposa. Entonces él corre hacia Carabo, en este caso con David. Ajá. No muere Carabo, sino que se lo da a los profesores. Felipe Gutiérrez. Felipe Gutiérrez. Él sigue con Carabo ahorita. Y David con Ángel se unen para el Yaguarú, teniendo el nombre de la señora. Sí, la titularidad. Entonces, en ese caso ya muere Ángel. Ajá. David se sigue con el proyecto. Muere David. En ese caso ya se siguen los sobrinos. Se hace otro grupo. Y el hijo de David y a hijado. Ajá, mira. Y por el otro lado, la señora vende el nombre. En vez de trabajar, lo vende. Sí. Se lo vende al señor Seferino Ocampo. Ajá. Y así está la situación. Sacada aquí con su... Sí, con su respectivo grupo. Yo no quise entrar en polémicas. Sí. Supe que había por ahí cuestiones de entrar aquí, de entrar allá. En una ocasión me invitaron, pero quise seguir ahí con el proyecto de mi hijo. O sea que fue prácticamente para mantenerse como al margen de todo esto también. Sí. ¿Qué relación ahora mantiene con cada agrupación? Pues yo trabajo con los dos. Ajá. Y se los puedo dar a cualquier persona, ¿no? Ajá, sí, sí, claro. Igual trabajo con el señor Seferino en varias situaciones. Ajá. Y no, no, no creo que... O sea que no se fue del todo del grupo, por decirlo así. No, sigo trabajando con... Con ambos. Con los dos. Ajá, mire qué bueno. Tras una larga etapa de éxitos y trabajo, el maestro se despide de la agrupación de los hermanos Venegas, quienes ya padecían los primeros problemas con la propiedad del nombre de su agrupación. Sin embargo, esto no sería el fin del camino, pues el maestro iniciaría su propio proyecto musical, distinguiéndose como siempre, por su calidad y sabor. El maestro Roberto está de regreso para seguirnos deleitando con su inspiración, sentimiento y sabor. Actualmente, están promocionando el tema Pensándolo Bien, de la autoría de Gerardo Ramírez. El videoclip fue grabado en las paradisiacas playas de Acapulco. Con este tema, Son Guairo busca convertirse en el nuevo referente de la cumbia. Son Guairo. Pensándolo bien, pensándolo bien. Me quedaré con tus sueños, que son más puros que tus seres. Son Guairo. Ser 89. Yo le perdí un rato la pista nuestro. No sabía que después de su salida de Yaguarú, usted había iniciado un nuevo proyecto, Fuente, De esa nueva agrupación. Sí, pues mira, este es el grupo Son Guairo. Ajá. Que realmente, pues yo no lo hice. Será que ya tiene como 12 años. El que lo hizo fue mi hijo. Ajá. Él era Ochoa. Sí. Yo nomás me uní, digamos, para tratar de dirigirlo, orientarlo. Sí, sí, claro. Y toqué con ellos un tiempo. Más que ahorita por mi enfermedad, por mi diabetes, ya no pude seguir tocando con ellos. Me aliviano de esta enfermedad y sí le vuelvo a entrar a lo... Me imagino que extraña los escenarios, ¿verdad? Sí, sí. Pero después de tantos años de vivir prácticamente ahí, fue su segunda casa, ¿no? Los escenarios musicales. Así es. ¿Y qué viene para este grupo, maestro? Ahorita ya tenemos tres discos. Ahorita va a salir el cuarto. Tenemos un tema que se llama Pensándolo Bien, que es el que estamos empezando a promocionar. ¿Sigue usted componiendo, maestro? Sí. De hecho, en este disco vamos a meter como unas ocho canciones en mi autoría. Y estamos ahorita aventando el tema de Gerardo Ramírez, que fue el director musical de AK-7 primero. Y le iba a decir ese, pero dije, no creo que sea de Durán 15. Pero fue el primero. Estuvo en Capaz de la Sierra y luego se fue a AK-7. Capaz, no fue el nombre. Capaz, fue el director musical de Capaz. Exacto. De él es el tema, ese que estamos aventando de Punta de Lanza, está muy bueno. Ah, miren. Le hicimos un averlillo, ya le hicimos el video. ¿Este estilo tiene algo que ver con Yaguarú? No, trato de salirme lo más posible. Que no deja de caer, ¿no? Sí, sí, claro. De cierta manera, un poquillo por ahí, porque lo más que trato, se ven un poquito los rasgos de que es Roberto Ochoa o es Yaguarú. Pero siento que es ineludible no tener las raíces tan mismas. Sin que suene a copia, pero siento que sí es irrenunciable toda esa cuestión que usted hizo con Yaguarú. Y a fuerza tiene que verse reflejado en sus nuevos proyectos, ¿verdad, muestra? Sí, así es. ¿Cuántos integrantes conforman este grupo, muestra? Doce. Doce. ¿También tiene trompetas igual que...? Trompetas y un trombón, dos pianistas y tres cantantes. ¿Y en algún momento usted tiene pensado retomar también sus temas que grabó con Yaguarú para este proyecto? No, no, nunca he grabado nada de lo que he grabado de Yaguarú. Nunca lo he hecho. Esto ya está grabado, ya fue éxito y lo que quiero es precisamente lo que platicamos. Tratar de despegar un poquito de lo de Yaguarú. Sí, sí, claro. Sobre todo del estilo. Bueno, lo comentaba porque ya ve que hay algunos autores que sí regraban sus temas. Digo, muy respetable, ¿no? Cada quien es libre de estar por lo que mejor le convenga. Pues igual no le vería inconveniente en que regraba usted a alguno de esos temas. Finalmente son suyos. Pues sí. Sí, en un momento dado parece que dicen desahua nueve de bebé. Ajá. A lo mejor posiblemente, sí. Y están muy de moda los duetos también, muestra, ¿tiene pensado hacer en determinado momento alguno? Ya lo estamos pensando ahorita, pero no hemos visto la posibilidad de algún grupo. Es una opción que se preste, pues. ¿Y sería un grupo de cumbia o un grupo de rock? Él es un amigo que es cantante de California Blues. Ajá. Que posiblemente hagamos algo. Canta muy bien el muchacho este. Ajá. Y a lo mejor podemos hacer algún tema mío también. No acostumbro casi a hacer balada. Es un tema romántico, balada. Que le gustó mucho a él y queremos grabarlo. Pero no, no, no es un hecho todavía. Ajá, exacto. Una idea. Sí. Pues algo más que gusta agregar, maestro, a esta entrevista. Algo que se nos haya pasado, preguntarle. No sé, algo que quiera puntualizar. Pues ojalá que sigan apoyando en este sentido a Son Guayro. Ajá. Ahorita espero que este nuevo disco nos lleve a donde queremos, al gusto de la gente y principalmente, pues, a los sueños de realidad. Y ya no tanto para mí, sino para mi hijo. Ajá. Nos da mucho gusto que nos haya recibido aquí en su estudio. Que nos haya... Con el año muchas gracias por haberme invitado a esto. Que nos haya abierto las puertas de su hogar y sobre todo por habernos compartido un pedacito de lo que fue su trayectoria, su paso por los Yaguarú y lo que está haciendo ahorita, maestro. Muchas gracias por venir, gracias. Igualmente le ofrecemos nuestra plazaforma para cuando ya estén listos los temas. Claro que sí, nosotros sí que los enviamos. ¿Algún saludo que quiera mandar? No, pues, un saludo para todo el auditorio. Ojalá y que nos apoyen con este proyecto de mi hijo Edgar Ochoa, Son Guayro. Estamos con todo. Ajá. Ahorita vamos a poner aquí abajo las redes sociales para que nos que se dieran al maestro, a la agrupación. Ya saben dónde encontrarlo. Y, pues, le deseamos todo el éxito, maestro. Muchas gracias, muchas gracias. Que yo sé que no es imposible para usted y sobre todo con la trayectoria que ya trae. Le deseamos todo el éxito del mundo, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Pues, así nos despedimos, amigos de Oficial 89. Los esperamos en el siguiente entrevistador. Se despide su amigo Fercho Sainz, en la cámara Edgar Martínez. Y nuestro invitado de lujo, Roberto Ochoa. Hasta la próxima, amigos.